¿Qué tal? Yo soy Patti. Ahora vamos a preparar un rico menudo con manitas de puerco. Y yo aquí tengo dos kilos de pancitas ya previamente cortado, enjuagado y desinfectado. Y aquí tengo también dos kilos de manitas de puerco. Aquí se va a tratar de que lo vamos a hacer blanco. Tengo también dos kilos de pozole. Tengo ocho ajos para licuarlos y echarlos en el cantito del menudo. ¿Y qué más vamos a usar para cocerlo? Aquí tengo tres hojas, cuatro hojas de albahaca, dos hojas de laurel. Le vamos a echar también una pizca de orégano al cocimiento de la pancita, del menudo. Y aquí tengo este plato donde vamos a hacer una salsa roja. Y aquí tengo estos chiles jalapeños, también que vamos a hacer una salsa verde. Y para el cocimiento vamos a poner estos cuatro ajos, van a ser licuados. Estos van a ser cocidos así enteros, nada más para que agarre el sabor. Estos se van a licuar y se van a agregar al caldo. Y pues la sal que sea necesaria. Esto va a ser para, al servirlo, es orégano, chile de árbol, cebolla y limones. Acá tengo una bolsa con pan. Y esta va a ser la salsa roja, la verde. Estos ingredientes son para servirlo antes de comer. Y a alguna gente nos gusta con cilantro, a otra gente nos gusta con orégano. Y vamos a empezar. Aquí tengo cinco litros de agua hirviendo ya. Y voy a poner primeramente el menudo. Las pancitas. Las pancitas sabemos, todo mundo sabe que las pancitas son más duras de cocer y se tardan más tiempo que las manitas. Cuando ya tenga una hora de cocimiento el menudo, las pancitas, en hirvor. Una hora en hirvor. Cuando ya tenga una hora voy a agregar las manitas de puerco. Porque eso es más blandita. Si yo me pusiera y lo echara ahorita, este, se irían para abajo los huesos y la carne de las manitas arriba. O sea, se desintegraría. Entonces vamos a tratar de que se conserven completas. Voy a echarle de una vez la cebolla y los ajos. Yo lo voy a cocer con media cebolla, las cuatro hojas de albahaca y las dos hojas de laurel. Y serían los ocho ajos. Y vamos a cerrarle. La sal yo la pongo hasta el final, hasta que ya estén cocidas las carnitas. Vamos a empezar. Bueno, y mientras corre el tiempo del cocimiento de las pancitas vamos a empezar haciendo las salsas. Aquí le puse algunos, son como 15 chilitos de árbol. A los chiles guaquillo, colorín, como ustedes quieran llamarle. Pero mientras vamos a hacer nuestra salsa. Después de que está hirviendo por una hora, vamos a agregar las manitas de puerco. Y que sigue hirviendo. Bueno, aquí ya las carnitas, ya las, les faltan como 30 minutos. Ya es tiempo de echarle el maíz, el pozole. Aquí cada estufa es diferente. Conmigo ya tiene tres horas hirviendo el pozole, el menudo. Y apenas se está poniendo bueno, voy a dejar 30 minutos. Para que termine más blandito. Incluyendo el pozole en el menudo, vamos a empezar a hacer ya las salsas. Es el chile rojo. Lo vamos a hacer hoy blanco, el menudo. Porque mucha gente no tolera el chile colorado. Y le gusta el menudo. Solamente que, pues, toda la gente lo hace rojo. Y por eso lo vamos a hacer, aparte ahora el chile rojo. Y va a haber chile verde también. Bueno, ya esta salsita ya, ya está. Solamente le vamos a dar una licuadita. Una licuadita, perdón. Una colada para que nos quede muy finita, muy suavecita. Y para que se vea nuestro trabajo. Ahora nos toca hacer la de jalapeño, que es la verde. Mucha gente le gusta con chile. El chile rojo no lo toleran. Aquí hice pedazos. Un ajo solamente. Una ramita de apio. Cilantro. Un poquito de agua. Y va a ser verde esta. Tal vez no presenté un trocito de cebolla. Pero aquí está. Y vamos a ponerle un poquito de sal. A tanteo. Ahí está. Y así va a ser nuestra salsa verde. Y aquí quedaría nuestra salsa verde. Entonces ya el menudo va a quedar blanco. Aquí nosotros vamos a definir que chile podemos comer. Y que tanta cantidad. Ya no nos lo tenemos que comer como nos lo den o como lo hagan. Nosotros vamos a decidir cómo. Aquí yo saqué un poquito de maízes. De los que echamos allá. De pozolas. Para licuar estos cuatro ajos. Que estos cuatro ajos van a ir licuados en el caldo del menudo. Entonces para que no se queden abajo los ajos. Y se muelan bien. Los acompañé con poquitos maízes. Bueno aquí ya va. Los ajos con el pozole que licuamos. Y ya están los cuatro ajos. Solamente le vamos a agregar la sal. Y pues la sal yo se la pongo. La sal yo se la pongo hasta el último. Porque las carnitas estas. Que se ven blancas. Con la sal se coserían negras. Ahorita están blancas. Entonces a mí me gusta en la última media hora ponerle la sal. Porque yo he notado que cuando yo hago. Cuando yo hago menudo y le pongo luego luego la sal. Las carnitas están negras. Entonces así se hacen morenitas. Por eso a mí me gusta ponerle la sal. Y ya luego. Vamos a dejar que agarre otra vez el hirvón. Vamos a picar poquita cebolla. Para nuestro menudo. Lo más menudito que podamos. Y vamos a estar cortando poco a poco. Y ahorita ya el menudo ya está. Las patitas ya están. El pozole ya está bien cocido. Y pues ya es tiempo de apagarle. Vamos a apagar. Vamos a servirnos un platito. Con pancitas. Con patita. Y con pozole. Vamos a servirnos un platito. Vamos a servirnos un platito. Bueno y aquí está nuestro menudo blanco. Así lo voy a presentar. Así lo hago yo. Y muchas gracias por. Muchas gracias por su. Porque nos ven por su atención. Los espero en el siguiente video. Y a compartir. A compartir. Vamos a darle. Y aquí está con rojo. Si no. Si nos hace daño. Aquí está el rojo. Y aquí está el verde también. Vamos a darle. Gracias.